Última hora Estados Unidos de América Patriotas, Trump mantiene el misterio sobre su asistencia al debate republicano y desafía al establishment del partido Trump, que lidera las encuestas con una amplia ventaja. No quiere comprometerse a apoyar al candidato oficial del partido y se reserva el derecho de elegir a quien respaldar. Además, no reveló si asistirá o no al debate de Milwaukee, donde podría enfrentarse a sus rivales y demostrar su liderazgo. Trump consultó a sus fieles seguidores en New Hampshire, uno de los primeros estados que votará en las primarias republicanas, quienes le expresaron su apoyo y le pidieron que siga defendiendo los valores de la verdadera América. Mis amigos, Trump fue el primero en clasificar al debate, pero no firmará el compromiso Joe Biden, que lo obligaría a respaldar al nominado republicano y a no presentarse como independiente. Solo DeSantis y Ramansvam ya han firmado ese documento hasta el momento. Algunos analistas creen que Trump no necesita debatir, ya que tiene la nominación asegurada. Como es el caso del experto político, Jack Sheffer, el escritor principal en política, opina que Trump debería evitar el debate republicano, ya que tiene una ventaja insuperable sobre los demás candidatos. En su columna Trump debería saltearse el debate, compara debatir con comer o beber sin necesidad. Según él, Trump ya tiene la nominación en el bolsillo y la guardó en su baño de mar a lago para reabrir la semana de la convención republicana. Por lo tanto, no tiene sentido que se presente en el estrado de Milwaukee, salvo que quiera divertir a sus fanáticos. ¿Será este el inicio de una nueva era para el partido republicano? Y tú dime, ¿qué opinas? Dios los bendiga a todos y a los Estados Unidos de América y vamos con toda. Viva Trump presidente 2024.